La verdad muy positivo, fue una experiencia muy buena para todos los que trabajamos en salud. Se trabajó con mucha organización, no solamente la gente de salud, sino seguridad, bomberos. Estuvimos con un trabajo de mucha gente, de la propia gente que trabaja dentro del hospital y con otras ciudades también, pensando en todas las cosas que podían surgir, que por suerte no surgieron, pero pensando que si había situaciones de víctimas múltiples, etc. porque era mucha gente entrando de golpe a una ciudad, pero bueno, no hubieron siniestros viales, no hubieron grandes cosas importantes, pero sí teníamos la prevención de si estas cosas sucedían, estar a la altura de los acontecimientos. Hubo lugares de asistencia en distintos espacios, hubo un lugar armado allá en el circuito automovilístico y ese lugar se armó para no tener que trasladar a las personas que consultaban hacia el hospital y entorpecer el funcionamiento y el tránsito. En esas carpas, que se armó una allá y otra en la laguna, se atendieron alrededor de 300 personas, todos fueron códigos verdes, es decir, cosas que se podían asistir en ese momento, nada de complejidad. Después hubo alrededor de unas 200 a 250 personas atendidas, que todavía estamos terminando con la estadística, digamos, en el hospital, en la guardia del hospital, que tampoco revistieron de gravedad, la mayoría de las personas no fueron ninguna cosa grave. Y después hubo alrededor de unas 50 salidas de ambulancias desde el hospital para asistir a personas que fueron trasladadas, evaluadas y dadas de alta. Así que en realidad, para la cantidad de gente que hubo, tal vez duplicó el trabajo el fin de semana, pero ninguna situación que haya desbordado, ni mucho menos.